Aldeanos, os habla Carolina Punset, muchos me llaman Carolina Punto 7 o Caroline Sevenpoint, porque soy trilingüe. He venido a invitaros, aldeanos, a que paséis el fin de año, lo que vosotros llamáis el cabeza de año, al Festivern, también conocido como The Winters Party. Podéis ir allí a Tabernes de la Valdigna, también conocida como The Valle deign, y disfrutar, allí sí que podéis disfrutar de vuestros ritos ancestrales, esos ritos aborígenes, podéis hacer hogueras y podéis cantar en esa lengua minoritaria que utilizáis, esa lengua que utiliza, por ejemplo, el longanizas, el botifarra. Allí, aldeanos, podéis disfrutar de vuestros ritos y recordar que, como también yo lo sé, que sois yonquis del dinero, como mi amigo Marcos Benavent, podéis conseguir las primeras mil entradas a 15 euros. Muy bien, aldeanos, no os preocupéis, porque el castellano vuestros hijos ya lo aprenderán por osmosis, por asimilación cutánea. Adiós, aldeanos, os habla Carolina Punto 7. ¡Calla en l'hòstia! I encara diuen que se morrà cap a la feina. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ens veiem en el festivern, eh! ¡Caroline! ¡Ve hacia la luz! ¡Ve hacia la luz! ¡Vol a la metralla! ¡Al poco a ver esta y al vent! ¡Poco, pero poco a poco! ¡Pen tarde si no es ahora! ¡Ey como enrere acaba! ¡Eh ah! ¡Vol a la metralla! ¡Al poco a ver esta y al vent! ¡Poco, pero poco a poco! ¡Pen tarde si no es ahora! ¡Ey como enrere acaba! ¡Eh ah!